Amigos de WipiTV, la temporada de conciertos no termina y hoy estamos aquí en el Parque Bicentenario para disfrutar un gran festival. Estaremos aquí para disfrutar lo que es el Axe Ceremonia. Acompáñenos para ver muchísimas bandas. Con una entrada espectacular en el Parque Bicentenario, el Axe Ceremonia abrió sus puertas para celebrar 10 años de existencia. Y qué mejor que con un line-up de primer nivel. El pasado sábado 1 de abril, las puertas abrieron desde temprana hora y la música comenzó a inundar los cinco escenarios. En lo que respecta al escenario principal, directamente del Estado de México, el malilla puso a bailar a los asistentes con lo mejor del urbano. Por otro lado, en el escenario GPI, la banda argentina Usted Señálemelo nos presentó un gran repertorio en medio de aplausos y ovaciones del público. Pero el Axe Ceremonia también es una plataforma para impulsar a los nuevos talentos, tal es el caso de Rebe, quien presentó su pop nostálgico en el escenario American Eagle. Con toda una puesta en escena, M. Malafé llegó al escenario principal, quien nos presentó un poco de sus experiencias en las calles de la Ciudad de México. Ya entrada la tarde, en el escenario GPI subió al escenario una de las bandas más esperadas de este día, Domi & J.D. Beck, quienes con solo un piano y batería inundaron de jazz el Parque Bicentenario. Quien tuvo uno de los recibimientos más inesperados fue Junior H en el escenario Axe Ceremonia y puso a bailar a ritmo de banda y corridos tumbados a este festival, sin duda una de las presentaciones más espectaculares de la noche. Y Junior H dejó todo listo para recibir el rap de Tokisha, quien se entregó al público del Axe Ceremonia y los asistentes se rindieron ante la entrega de la Dominicana. El Viejo Continente también estuvo presente en este festival con la participación de La Emperatriz, quien tuvo un show lleno de pop y funk. Finalmente, el show más esperado estaba por comenzar en el escenario principal y en punto de las 11.30 de la noche llegó Travis Scott, convirtiendo el Parque Bicentenario en toda una euforia que no decepcionó a los asistentes. Y después de ver una gran presentación de Travis Scott en el escenario principal del Axe Ceremonia, ahora nos movemos hacia otro escenario. Yo con esto me despido, yo voy a seguir viendo mucho más de este gran festival, este primer día del Axe Ceremonia. Vamos a ver a Freud again. Yo soy Octavio Jiménez, Rodolfo López en la cámara para WIPI TV. Yo soy Octavio Jiménez, Rodolfo López en la cámara para WIPI TV. Yo soy Octavio Jiménez, Rodolfo López en la cámara para WIPI TV.